Hola chicos, bienvenidos a un nuevo taller, el día de hoy de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la lectura con imágenes, en el cual ustedes vamos a poder decir una frase, pero con palabras, pero también con imágenes. Entonces, para comenzar este taller, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. Es cortita nada más, es pequeña. Vamos. Bienvenido sea esta tarde, bienvenido a mucho gusto poderte saludar. Bienvenido sea esta tarde, bienvenido a mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, con un fuerte abrazo, con un brazo de la mano podemos saludar. Con un beso volado, con un fuerte abrazo, con un brazo de la mano podemos saludar. Así, así. Así, así. Muy bien chicos, como ya comenzamos esta canción, con una nueva canción de bienvenida. Muy bien, entonces el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una lectura de qué? Con imágenes. A eso se le llama pictograma. Muy bien. Entonces, aquí ustedes, ¿qué es lo que están viendo? Vemos un gusanito, veo unos piececitos, unas manos, una serpiente, unas líneas, unas rayas. Veo a una cebra, veo a una hormiga, veo unas patitas de hormiga, veo un número seis y una panza. Una base, una barra, un barricón, aquí está. Vamos a ver, vamos a comenzar a leer nuestro cuento, ¿sí? ¿Cómo se llama este cuento? Se llama Cuentitos con bichos. Y comienza así, dice, este es el cuento del serpiente, del cebra o del gusano. Ajá, es del gusano. Muy bien, entonces colocamos aquí a nuestro amigo el gusano. Entonces, este es el cuento del gusano. ¿Qué tiene, qué tiene el gusano? ¿Tiene manos? No. ¿Tiene hormigas? ¿Tiene cebra? ¿Tiene serpiente? ¿O tiene patas? Ajá, muy bien, tiene patas. Muy bien, ahí tiene sus patitas para que pueda cagar la risa, ¿no? Entonces, este es el cuento del gusano que tiene patitas, pero no tiene, ¿qué no tiene? Serpiente, ¿no tiene cebra? ¿No tiene ceil? ¿No tiene rayos? ¿O no tiene manos? Eh, muy bien, chicos. Las chicas también están muy moscas para esto, dice. Entonces, ¿cómo termina este cuentito pequeño? Este es el cuento del gusano, que tiene patas, pero no tiene manos. ¡Oh! Dice ahora, este es el cuento de la serpiente. Este es el cuento de la serpiente. ¿Qué tiene qué? ¿Qué tiene hormigas? ¿Qué tiene patas? ¿Qué tiene panza? ¿Qué tiene rayas? Ah, sí, miren la serpiente, aquí tiene sus rayitas, ahí está, que tiene rayas, pero no es una, ¿qué? ¿Una hormiga o una cebra? ¿Quién tiene rayas? Muy bien, la cebra, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y dice, este es el cuento de la serpiente, que tiene rayas, pero no es cebra. Muy bien, miren, estamos leyendo con imágenes, ¿sí? Ya no necesitamos escribirlo porque ya está sobreentendido por las imágenes que estamos colocando, ¿sí? Ahora vamos a ver la última vez. Y este es el cuento de quién, de la, ¿quién nos queda? De la hormiga, muy bien. Entonces decimos, este es el cuento de la hormiga. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la hormiga? ¿Pansa? ¿Patitas? Ajá, muy bien. ¿Cuántas patitas tiene la hormiga? Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene seis patitas, tiene seis patitas. Ahí está, dice, tiene seis patitas y una gran barriga. ¡Oh! Y ahí está. Y lo comenzamos a leer. Ahora lo vamos a leer todo. Y decimos, cuentitos con bichos. Este es el cuento del gusano, que tiene pies, pero no tiene manos. Muy bien. Este es el cuento de la serpiente. Muy bien. Y este es el cuento de la hormiga, que tiene seis patas y una gran barriga. Muy bien, chicos. Entonces, hemos trabajado lo que es el pictorial. Muy bien. En su libro de comunicación, en la página 36, también tenemos un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Miren, aquí está. Miren, aquí en el mismo libro tienen dos cuadritos que ustedes tienen que desglosarlo y tienen que pintarlo. ¿Sí? Y ¿qué nos dicen? Fernando es el niño y Andrea es la niña. Andrea y Fernando se visten con... Andrea con qué? Con vestido. O con ropa. Igual al niño. ¿Ve? ¿Y qué formamos? Hicimos la oración. ¿Está escrito? No. Pero nosotros ya, el hecho de que le estamos colocando, vamos a decir, Andrea se viste con... ropa. Fernando se viste con ropa. ¿Ve? Nosotros ya estamos haciendo lectura por imagen. Así que esto es lo que es la tarea que ustedes tienen que presentarlo y la tienen que desarrollar en casa con sus padres. ¿Sí? Entonces me lo mandan en evidencia para que nosotros lo podamos tener. Un beso grande. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Adiós. Chao, chicos. Chau. Chao. 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 Gracias por ver el video.